Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Iniciamos una nueva semana y damos gracias a Dios por la oportunidad de vida. Y también damos gracias a Dios porque nos permite iniciar este mes de mayo. Nos encontramos a día primero, domingo. En cierta oportunidad, el indio Radmon Hanroy dijo, Luego el valor y la impaciencia pueden imponerse a todo, pero la necesidad nos enseña a ser sensibles. El título de la meditación de hoy, No golpees por tu cuenta. El versículo lo encontramos en Romanos 1.17, El justo por la fe vivirá. ¿Quién no sabe qué es sentirse realmente impaciente? Tanto que a uno le parece que la ira se le pone a un pasito y cuán fácil es ceder a ella. Así se sintió Moisés en dos ocasiones. La primera, en Egipto, que lo llevó a matar. La segunda, a las puertas de la tierra prometida, que lo llevó a morir. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Y sin embargo, hacia el fin de su vida tuvo un arrebato de impaciencia. Oíd, ahora rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces. Como consecuencia de esos dos golpes, recibió la sentencia divina. No entrarás a la tierra prometida. Tras las duras experiencias del desierto y del éxodo, Moisés había llegado a ser un hombre de fe y paciencia. Mucho más maduro y paciente que el jovencito que había matado al egipcio. Sin embargo, el abismo en el que cayó, a breves instantes de la gran meta de su vida, fue prácticamente el mismo, tantos años después. El término hebreo traducido como golpeó, en Números 20.11, cuando Moisés hirió la roca, es el mismo que se traduce como mató en Éxodo 2.12, donde se narra el incidente con el egipcio. Viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Por lo que revela el texto bíblico, Moisés tenía tendencia a golpear por su cuenta. Tendencia, eso sí, que había sido bastante superada gracias a la dependencia de Dios adquirida en el destierro. Pero bastante no lo es bastante, porque llegado el momento de la prueba, no sirven de nada nuestras propias fuerzas. El poder está únicamente en Dios. Por eso, el justo por la fe vivirá, y no por sus propias capacidades. ¿Cuánto necesitamos a Dios para no perder los estribos? Para no mentir, para no hablar más de la cuenta, para no caer en la falta de dominio propio. Sea del tipo que sea, elige tú la que mejor refleje tu debilidad para no pecar. Necesitamos que Dios intervenga en cada ocasión, pues todas estamos sujetas a las debilidades humanas. Pidamos a Dios que nos ayude a no golpear por nuestra cuenta. Ha llegado el momento de los saludos, y hoy está de cumpleaños Jacqueline Espinal Vargas. Ella vive en Tuluá, aquí en Colombia. Así que recibe un saludo especial de parte de sus padres, hermanos, hijo y sobrino, quienes la quieren muchísimo, y ellos desean verla pronto en los caminos de nuestro Señor Jesús. Hoy Joan Sebastián está cumpliendo 14 años, este jovencito, así que sus padres también lo saludan, le recuerdan que lo aman muchísimo, y ellos desean que siga caminando de la mano de nuestro Señor Jesús. Un saludo especial también para Ninfa Álvarez Montejo, y para Joel Álvarez Montejo. Ellos dan gracias a Dios porque les da la oportunidad de cumplir un año más de vida. Así que bendiciones para los cumpleañeros, que pasen un día muy feliz. A ti querida amiga, yo te espero el día de mañana, para que nuevamente nos encontremos a través de este audio. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!